Bailo para revivir el brillo cansado. De la que sueña, de la que espera, de la que lucha. Vibro en el latido de todas las que no conocen la palabra rendirse, porque no es una opción. A las heroínas de hoy, esas que no saldrán en los libros de la historia del mundo, pero sin duda lo salvan cada día. Abuela, madre, hija, hermana. Alzo mis manos al cielo por lo que hemos perdido, y la herida canta a la tierra también lo ganado. Música Bailo, porque si me quedo inmóvil muero, y la vida es para bailarla. ¿Qué va a llevar, joven? Música Música ¿Se va a llevar? ¿Se va?